Muy buenas a todos, soy Rosit y hoy os traigo otro gameplay de Final Fantasy VII Rebirth. Estamos aquí en la parte esta... Está interesante esta parte. ¿Has tenido una espada? Una espada runica. ¿Qué me estás container? Bueno. Sí, ya que estamos... Pues nada. No pasa nada. ¿Cómo andamos con esto? ¿Qué tal? Bueno. Pues nada. Vámonos. Bueno. Pues nada. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Joder! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos que estéis en un año! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos que estéis en un año! 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 ¡Bueno! Hombre, el banquito este no está mal, me viene muy bien el banco. El banco me ha venido de bujo, me ha venido... vamos, hay que pintar el banco. Omnipoción. Y todo esto hasta que no me den una mejor, nada. ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Rocare! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Me basta morir ¡Suscríbete al canal! Ibas a comer la invocación, pero va ¡Vamos a un día! ¡Hole! ¡Hole dado, eh! ¡Hole dado, eh! ¡Hole dado, eh! ¡Hole dado, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vá, por favor! ¡Hole dado, eh! ¡Hole dado, eh! ¡Hole dado, eh! ¡Suscríbete! 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 Por lujo. 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 ¿Nos hemos librado esta mujer? Ustia el agua tío. Uff. Por lujo. 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 No me digas. Jijiiji. ver temazo. Míralos quienes son. ¡Creditos estos años! ¿... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! 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 ¿Y después de que Fuzz? ¡Ah! Jejele ¡Ah 재juic! ¡Ó�isierung! Es una야 una vez que digamos el reto ¡Ayudora! ¿Es你在 el mismo Lo de die takumper ¡Ah! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Elegan un camino para la victoria! ¡Pero que no hay un camino! ¡Suscríbete a la primera vez! ¡No! ¡No! ¡Espera que logramos de la primera vez! ¡Espera que logramos de la primera vez! ¡No, no! ¿no? Miragir esta puta también Esa toca ya todos Contra el robot ¿No? SoyYou, type 3 ¿afar lamante esa? ¿ar ¿¡no? ¡Venga, sí! Tengo alguna carta que no haya... A ver... Esta. Ah, no, sí, sí, tengo. Sí la tengo puesta. ¿Y alguna otra que no...? Esta es muy buena, tío. Tengo que quitar alguna. Esta no me gusta nada. Ya está. Vale, voy a estar. A ver... No está mal. Bueno, vamos a empezar. ¡Vamos! Voy a hacer el combo. La putada de esto... La putada de esto que me acaba de pasar ahora. ¡Vamos! Hijo de puta Vale, pero Ya no puede poner nada por ahí La parte de arriba me la ha jodido Totalmente Pero la parte de abajo me la ha jodido La parte de arriba me va a ganar Bueno, a lo mejor no, eh La parte de abajo me va a ganar La parte de abajo me va a ganar Menuda cagada Creo que le gano Seis Ostias, no Ah, sí, sí, le gano Por dos puntos, eh Por dos puntos La parte de arriba me la ha destrozado No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡En serio, Krabbe! ¡Es que es tu lado de eso! ¡Hm! ¡Pero que se lo haga en el botón! ¡Es un cartón! Vamos... Ya. ¿Vamos? No lo hagas. ¡Lipsy! ¡Sedra! Balet, ¡biremos! ¡Balet! ¡Sí! ¡Aquí está el enemigo de los enemigos! ¡Aquí está el enemigo! one tiene intensidad es de ¡Vamos! 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 ¡Vadre mía, eh! ¡Vamos! ¡No te caes! ¡Vamos! ¡Erecer remata! ¡Vamos! ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! Vaya palizón Pobrecito Bueno Lo que vamos a hacer es guardar Y ya seguiremos en el siguiente Con esto de las vacaciones Oye, pero muy bien, eh Está muy bien, está muy bien Me ha volado, me ha volado mucho Venga, nos vemos en el próximo Adiós